Música Yo fui para allá, por visitar a mi hija, por estar con ella allá y me agarró allá la pandemia y vivíamos alquiladas y entonces la dueña del apartamento nos dijo que no, que teníamos que desocupar, que teníamos que irnos Yo le digo a ella y a muchas jóvenes y a muchas personas allá, que por qué no se lucha aquí en Venezuela Siento que debemos de luchar aquí, de seguir aquí, de pelear aquí, de seguir adelante aquí El futuro está en Venezuela Música Música